¿Cómo es continuar con tu carrera azul a la izquierda? ¿Qué hablas? Al principio, el día de mi carrera me parecen como dos slots A la derecha naranja y a la izquierda azul Ah, la izquierda es el jugador Bueno, le estoy dando a X ¿Y no te deja? Carrera también A la izquierda te debe salir nada más un solo jugador Sí, un slot ¿Renaldo? ¿Venezolanita es Sofía esta, no? ¿La jeva de V? Sí Sí No, ya, creo que es maracuchito No, no, maracuchito Ya me vas a entrar, ya me vas a entrar ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué? 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 Se me bullo horrible esta mierda Ok, vamos a ver si me deja subirlo Lo clipeo, lo clipeo Ay